¿Quién diría que esto llegaría al fin? ¿Que te volverías cruel y ruin? ¿Que te embollaría el sabor de ese vino que llamábamos amor? ¿Quién diría que la noche llegaría? ¿Que las sombras viven en el día? ¿No traías un cartel de precaución? Escondías la verdad bajo el colchón Y mis sueños se despiertan Te ha dejado la marea Y mis sueños se despiertan Se da cuenta que nunca existió ¿Quién diría que lo nuestro aún vivía? Para luego convertirse en pesadilla No traías un cartel de precaución Y yo todo lo entregué Mi amor, 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 amor Y mis sueños se despiertan Y mis sueños se despiertan Ha dejado la marea Y mis sueños se despiertan Se da cuenta que nunca existió 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 Nunca existió